El día de hoy El día de hoy se realizó la elección de la Junta Directiva de la Casa Cultural de Jutiapa Además, para este año se tiene programado el Encuentro Nacional de Casas de la Cultura en los días de la festividad patronal Bueno, aquí la primera parte de la reunión se trata de la elección de la Junta Directiva de la Casa de la Cultura de Jutiapa Ese es el primer paso, ya los delegados y representantes de diversas organizaciones ya están presentes Y esperamos que todo concluya a las 11 de la mañana Posteriormente, nos vamos a recibir a la dirigencia de las Casas de la Cultura a nivel nacional Que vienen seis dirigentes para hablar sobre el Encuentro Nacional de Casas de la Cultura Que se va a realizar aquí en el Departamento de Jutiapa Aquí se van a definir las fechas en que se va a celebrar este evento Les anticipo que hay dos fechas importantes para los jutiapanecos Una es en ocasión de la fiesta patronal Y la otra fecha, también importante, es el aniversario de la creación de la ciudad de Jutiapa El 6 de septiembre Esas son dos fechas importantes En donde nuestros visitantes, que van a llegar a 200 casas de la cultura del país Vamos a invitar especialmente a la Casa de la Cultura de Santa Ana, El Salvador y de Aguachacpán Para darle otro carácter a este gran evento Que sin duda va a sacar a Jutiapa En las portadas de los periódicos nacionales y extranjeros también Sobre una actividad puramente cultural que tenemos los jutiapanecos No es cierto que solo sea violencia y delincuencia, no Hay otros aspectos que también los debe conocer la población Y que mejor que sea a través de los medios de Jutiapa Que ya trasciende también esa información a través de los medios a nivel nacional Don Osmin, ¿son varias las personas que asistieron a esta actividad? Bueno, de momento está representada la comunidad indígena Xinka La Asociación de Mujeres Campesinas y No Campesinas Están otros activistas culturales de Jutiapa Y sí, esperamos que al finalizar ya estén todos los invitados aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!